¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Escudero. En el video de hoy vamos a repasar lo que tiene esta librería para contas que hice hace muchísimo tiempo y se llama Expressive Trump. Es una trompeta que tiene bastantes expresiones, por así decirlo, y que puedes controlar todas esas expresiones desde la rueda de modulación. Así que si quieres aprender a dominar todo lo que tiene esta trompeta para poder sacarle el mejor provecho, pues no perdamos más tiempo y vamos al video. Ok, primero decirte que la trompeta tiene muchas capas de sensibilidad, o sea, tiene muchas expresiones en su nivel inicial, digamos, ni bien lo cargas, porque si toco suave tiene unas expresiones. Y a medida que voy tocando más fuerte, pues va cambiando un poquito el color del sonido. Eso ayuda muchísimo al realismo. Por otro lado, que la rueda de modulación, si bien controla alguna de las expresiones, también puede modular. El tema es que tiene que ser muy específico, porque por ejemplo, hasta antes de la mitad puedes mover la rueda de modulación y la trompeta va a vibrar. Pero va a vibrar con ese vibrato artificial que tienen los sintetizadores, ¿no? Si paso la rueda de modulación de la mitad un poquito más para arriba, ya me va a cambiar la expresión, va a cambiar los sonidos. Y ahora va a tener este sonido como de corte. Y para controlarlo un poco tienes que saber que si tocas un poco estacato, pues no vas a escuchar esa terminación, esa colita. Entonces tranquilamente puedes tocar ahí sin que se aplique o que se escuche el efecto. El efecto de esa caída la vas a sentir cuando tengas presionado un ratito más la tecla y dejes que se escuche ese efecto. Entonces con eso en mente, pues podrías tocar tu melodía en estacato y al final aplicarle este efectito. O si no, puedes manipular la rueda de modulación para tocar toda la parte de la melodía en la trompeta en un sonido sustain. Y cuando quieras darle el corte, pues subes la rueda de modulación y aplica este cortecito. Pero otro de los efectos muy, pero muy, muy buenos de este es el último en realidad. Que se logra cuando llevas la rueda de modulación hacia el tope. Tiene ese vibrato más natural de una trompeta, ese shake. Y si has prestado atención te darás cuenta que el efecto no comienza de inmediato, sino que tiene unos segunditos de trompeta en sustain. Y luego empieza ese shake y termina automáticamente. O sea, no tengo que hacer nada para que termine el shake. Automáticamente ya termina. Entonces tranquilamente también puedes tocar melodías con esto y dejar la tecla un ratito al final para que, bueno, haga ese efecto. Queda especialmente bien en los finales de la banda cuando ya están todos terminando y qué sé yo. ¿Qué otros controles trae el instrumento? Pues los que trae la mayoría de los míos, que tienen que ver con una limitación para que puedas decidir desde aquí nomás en qué rango del teclado va a aplicar para esta trompeta. Por ejemplo, si lo quieres para la mano derecha y quieres que desde el do hasta para arriba, el do tres, por ejemplo, el do central, para arriba se aplique la trompeta. Y para bajo piano, pues aquí le das clic acá al leer key. Tocas la tecla más grave que quieres que aplique este efecto o este instrumento. Y luego tocas la tecla más aguda. Y listo, ahora cuando toques del do tres, mira acá en el teclado, va a sonar la trompeta, pero si bajo más ya no va a sonar esta trompeta, se va a quedar hasta ahí nada más. También tiene un transporte por semitonos y octavas que puedes manipular desde aquí. Con esto subes o bajas semitonos y con esto subes o bajas octavas. Y básicamente eso es todo lo que tiene esta trompeta. Como verás, es muy práctica y la puedes utilizar tanto para producciones, para grabar, como para tocar en vivo. Para obtenerla tienes que ir a mi página, virodrigoescudero.webnode.es, vas a la sección de samples en contact, y entre todas las librerías que tengo, pues vas a encontrar el expresivo de trompeta. Y vas a poder descargarla gratis, omitiendo la publicidad o con un enlace directo por medio de una donación en Paypal. Pero dime, ¿ya tenías esta trompeta? ¿Para qué estilos de música se te ocurre que vienen bien? ¿Tienes algún otro sample o instrumento de trompeta favorito? Pues déjame todo eso en comentarios que me quiero enterar. Si te gustó el video, como siempre, ya sabes, suscríbete, dale like, compártelo, porque todo eso me ayuda a mí a poder seguir estando aquí en YouTube. Visita mi página donde vas a encontrar este y muchos otros instrumentos para contact. Sígueme en mis redes sociales para estar enterado de las novedades del mundo de la producción musical. Y si recién estás comenzando en esto y necesitas ayuda, inscríbete en mis clases virtuales. Ya sin más nada que decir, espero que te haya gustado muchísimo el video. Mi nombre es Rodrigo Escudero y nos vemos la próxima. Chau chau. Chau.